Hechos violentos alteraron la tranquilidad del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, dejando como saldo a una persona muerta y otra herida. Según el informe de la Policía del Departamento del Valle del Cauca, los hechos ocurrieron en la Comuna 9 del municipio, en la Carrera 23A, frente al número 510 del barrio La Alameda de Tuluá. En ese sector, los violentos dispararon contra la humanidad de dos hombres quienes fueron trasladados a dos centros asistenciales de la ciudad. Uno de ellos falleció en el centro médico, siendo identificado como Edwin Giovanni Saldarriaga Parra, de 28 años de edad. Mientras tanto, el otro sujeto que resultó herido se encuentra bajo observación médica. Al parecer, los hombres fueron atacados por unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta biwis. Las autoridades de ese municipio están adelantando las investigaciones respectivas para intentar esclarecer este hecho y dar captura a los autores materiales e intelectuales.